de nosotros, oh Señor de nosotros ten piedad, Cristo ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad, Cristo ten piedad de nosotros, oh Señor de nosotros ten piedad, Señor ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad, Señor ten piedad de nosotros, oh Señor de nosotros ten piedad, oremos, oh Dios que has preparado, bienes inefables para los que te aman, infunde tu amor en nuestros corazones, para que amándote en todo y sobre todas las cosas, consigamos alcanzar tus promesas, que superan todo deseo, te pedimos Señor, por todos y cada uno de tus hijos aquí presentes, y a su digna familia, concédeles salud, vida, prosperidad, deseo de compartir en familia, buenas intenciones, paz, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos, asiento para escuchar las lecturas, lectura del libro de los jueces, en aquellos días, en aquellos días, los de Siquén y todos los de el Terraplén, se reunieron para proclamar rey a Abimelec, junto a la encina de Siquén, en cuanto se enteró Jotán, fue y en pie sobre la cumbre del monte Garicín, les dijo a vos en grito, oídme vecinos de Siquén, así Dios os escuche, una vez fueron los árboles a elegirse rey, y dijeron al olivo, sé nuestro rey, pero dijo el olivo, y voy a dejar mi aceite con el que engordan dioses y hombres, para ir a mecerme sobre los árboles, entonces dijeron a la higuera, ven a ser nuestro rey, pero dijo la higuera, y voy a dejar mi dulce fruto sabroso, para ir a mecerme sobre los árboles, entonces dijeron a la vid, ven a ser nuestro rey, pero dijo la vid, y voy a dejar mi mosto, que alegre, que alegra a dioses y hombres, para ir a mezarme sobre los árboles, entonces dijeron todos a la zarza, ven a ser nuestro rey, y les dijo la zarza, si de veras queréis ungirme rey vuestro, venid, acobijaros bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza, y devore a los cedros del límpano, palabra de Dios, te la vamos, escuchemos al salmo, Señor, el rey se alegra por su fuerza, Señor, el rey se alegra por su fuerza, Señor, el rey se alegra por tu fuerza, y cuánto goza con tu victoria, le has concedido el deseo de su corazón, no le has negado lo que pedían sus labios, Señor, el rey se alegra por tu fuerza, te adelantaste a bendecirlos con el éxito, y has puesto en su cabeza una corona de oro fino, te pidió vida, y se la has concedido, años que se prolongan sin término, Señor, el rey se alegra por tu fuerza, tu victoria ha engrandecido su fama, lo has vestido de honor y de majestad, le concedes bendiciones incesantes, lo colmas de gozo en tu presencia, Señor, el rey se alegra por tu fuerza, Aleluya, 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 ¡Aleluya! 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 ¡El Señor esté con ustedes! Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. ¡Gloria a ti! En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El Reino del Cielo se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo ¡Y también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido! Ellos fueron, salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo ¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron Nadie nos ha contratado Él les dijo Y también vosotros a mi viña Cuando oscureció el dueño, dijo al capataz Llama a los jornaleros y págalos el jornal Empezando por los últimos y acabando por los primeros Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más Pero ellos también recibieron un denario cada uno Entonces se pusieron a protestar contra el amo Estos últimos han trabajado solo una hora Y los has tratado igual que a nosotros Que hemos aguantado el peso del día Y el bochorno Él replicó a uno de ellos Amigo, no te hago ninguna injusticia ¿No nos ajustamos en un denario? Tómalo tuyo y vete Quiero darle a este último igual que a ti ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque soy bueno? ¿Así? Los últimos serán los primeros Y los primeros los últimos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Asiento un momento Amigos Algo breve Quisiera compartir Más que ser un sacerdote Ser un hijo para cada uno de ustedes Estimados amigos En el camino y la vida Ustedes ya de una experiencia Muy alta Los sirven a nuestra sociedad A nuestros amigos Amos con esta delicadeza Amar a nuestros hermanos Enseñar a los que saben escuchar Ese deber Ese deber Tuvieron cuando eran padres jóvenes Ese deber Tuvieron cuando ustedes Tenían esta pareja de la juventud Y como esta experiencia Y como esta experiencia les conduce Queridos hermanos Cada día una experiencia de una virtud De amar a Dios Sobre todas las cosas Y entender a los demás Como quisiera que entiendan Que el Señor esté en sus corazones Hoy La palabra de Dios Que escuchamos Y yo como sacerdote Y ustedes mis hermanos Leicos Que tienen esta misión De ser sacerdote común en Cristo Como profeta Para anunciar el nombre de Cristo Y denunciar el mal Y como rey En el lenguaje de Jesucristo Yo he venido No para ser servido Sino para servir Y cada uno de ustedes Queridos hermanos Son instrumentos Para servir en nombre del Señor A los demás Nuestra tarea La que el Señor Nos encomendó En nuestro bautismo Ser sacerdote común en Cristo Ser profeta Para anunciar el nombre de Cristo Y servir Realeza de Cristo Servir A los hermanos Que los necesita De nosotros Cada uno viene Encomendando esta tarea Y Con mucho cariño Les digo Personas Consagradas a Dios Y a Muchos de ustedes Haber terminado Su labor Su deber Sagrado De ser Padre y madre De ser educadores Y ahora Dedicar Lo que Nos Toca vivir La sed De la palabra De Dios El hambre Del cuerpo Y la sangre De Cristo Te alimentas Hoy Te alimentas Nos alimentamos De esta palabra De Dios Y con el encuentro De la sagrada Comunión Ha sido Ha sido muy difícil En estos Dos años Para poder decir Yo me consagré Hombre de la Eucaristía Yo me consagré Hombre de oración Comunitaria En la iglesia En la parroquia Soy El evangelizador De la palabra De Dios A todos Nos ha atado Este contagio Pero Estamos cada uno Aquí Gloria al Señor Gloria al Señor Estamos aquí Por lo que Dios Ha permitido Que continuamos Todavía En esta luz Del mundo Nuestra salud Nuestra vida Comparto Dos Causas Una familia Médico Mamá Médico Papá Odontónomo Hijo mayor Odontónomo Y la última Hija De 15 años Estaba estudiando Secundaria Los tres mayores Que trabajaban Con este contagio El papá El primer día El hijo Tercer día La mamá El octavo día En una semana Los tres Contagiados Y fallecidos Y quien queda El joven De 15 años Sin experiencia De la vida Sola Qué difícil Es la vida Para un adolescente Que queda Sin nadie Otro caso Lo que Cada uno De nosotros No podemos Imaginar En la mañana Una pareja Que se siente Mal En la tarde El esposo Mide El día siguiente La esposa El niño De tres años En medio De ellos Que estaba Niño De tres años Y vivían solos Y vivían solos A la tarea Que me asume De una vida De tres años Solo una tía Que estaba Sola viviendo En otro lugar Supo Esta desgracia De la familia Asumir A la pequeña Como su verdadera Hija Y ahora Y así Ha pasado Muchos hechos Muchos casos Y cada uno De nosotros Como le digo Cuantos sacerdotes Han ofrendado Su vida Cuantos Padres De familia Madre de familia Han ofrendado Su vida Y cada uno De nosotros Gracias a Dios Bendecido De salud